Nuevamente muy bienvenidos a este su canal, el de MillerDaco y Carito. Por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord, síganos en PlayStation, síganos en TikTok, síganos en Trovo, a CaritoGamer y a MillerDaco. No se olviden de usar nuestro código de PitGames, el cual es MillerDaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores. Y hola, hola a todos, me presento, yo soy MillerDaco, soy colombiano, tengo 30 años, junto con mi esposa Carito llevamos este y su canal de videojuegos. Y el día de hoy vamos a estar jugando Game Builder Garage. Es un juego el cual incentiva mucho a los más peques a entender y adentrarse en este mundo del desarrollo de los videojuegos. Así que es súper genial, súper recomendado y bueno, vamos a darle. Game Builder Garage, donde lo habíamos dejado la vez pasada en lecciones interactivas, estábamos haciendo un laberinto rodado. ¿Hasta las 8, yo creo? 8, 8 y... ¿por qué? Porque no me voy a bajar, porque no me voy a bajar. Ah, no, amorcito, yo no me voy a bajar. Bueno, aquí teníamos lo que habíamos hecho la vez pasada, que era que... ¿Puedo ayudar a hacer la comida tampoco? ¿Sí? Aquí teníamos... ¿A qué horas a las 10? Te estoy diciendo que a las 8. 8 más a las 5. Dije 8, 8 y cuarto. Acabé de iniciar streaming a las 7 y 15. ¿Acabó? Pues otro juego. Ya terminé Picunicu, arranqué con Game Builder Garage. Por eso creo que terminé. 8 y cuarto. 5 y cuarto. Otra vez, mi verdad, como me alegra verte en el tercer paso. En el anterior programamos... En el anterior programamos la pelotita para que rodara, ¿recuerdas? ¿Podrías darle una rodada de prueba para que choque con la manzana? Ya, ya lo hice, ¿no? Ahí tienes. Fruta. Podrías decir, ahí tienes fruta. Si, vuelve a este juego. Vuelve Game Builder Garage, sí, Robin. Ahí tienes fruta. En fin, el escenario está un poco vacío, ¿no? Y si añadimos algunos muros y más manzanas, no solo quedaría más bonito, sino que también sería más divertido. Si te gusta la idea, vamos a programar. Ok, a programar. Lo primero serán los muros. No soy de los que empieza la casa por el tejado. Selecciona el nodo de objeto. Ok, aquí tenemos el nodo de objeto. Le damos a copiar. Haz que encaje en el recuadro azul. Ok. Ok, lo mejor es hacer esto y... Lo achicamos y lo hacemos encajar. ¿Qué hay, kilobytes? Soy el muro de inicio. Lo copiamos otra vez. Y lo ponemos en el recuadro azul. Todo controlado por arriba y por abajo. Lo copiamos otra vez. Lo alargamos un poco y lo colocamos en el rectángulo azul. Me encanta ser el centro de atención. Hay suficientes muros, creo yo. Vamos a ver cómo quedaron. Oh, súper. Bien, los muros están justo donde deberían estar. Ahora, no se ve la manzana, pero no te preocupes, tienes solución. Dice, yo cuando juego no hago doblajes de voz, nomás leo el texto y listo. Ay, Robin, pero es más chévere cuando haces doblajes de voz porque así sabes quién está hablando, ¿no? O bueno, obviamente, cuando tú lo juegas, cuando tú juegas un juego solo... Robin X2. XD. Pues uno lee el texto y ya. Pero cuando estás en streaming, la idea es que el público o los que están viendo desde YouTube entiendan quién está hablando en cada momento. Y si uno le da una voz a los personajes, pues ya le das como una interpretación a cada uno de los personajes. Excelente. Es más divertido hacer rodar la pelotita en un escenario tan complejo, ¿no? Bien, ahora vamos a salvar esa manzana que quedó atrapada. Aquí quedó la manzana atrapada. Selecciona el nuevo objeto complejo de manzana. Hazlo grande y colócalo en la esquina inferior izquierda. Robin X2. Dice, haz un GTA V en Excel. O sea, que desarrolle un GTA en Excel se podría, obviamente. Pero no con las gráficas de GTA. Pero sí, claro, hay formas. ¡Genial! Ahora puedes llamarme la gran manzana. Veamos cómo queda el juego. Bien, ya no se esconde atrás los muros. Vuelvo a hacer que la pelota choque con la manzana. La manzana también sale rodando. ¿No sería mejor si pudiese recolectar la manzana cuando la bola choca con ella? Haz un GTA en Buildar Garage. Se podría también. ¿Te gusta la idea? Pues vamos a programar. Selecciona el nuevo de manzana. Fricumor dice, Yeyo Super Saiya. Yeyo Super Saiya. Yeyo Super Saiya. Vale, Fric. Selecciona el nuevo de manzana aquí. Abre la configuración. Dentro de las propiedades, solo deja activadas las opciones. Puedes verse. Puede golpearse. Puede destruirse. Dice. Si hubo un Fric. Fric está desde Trovo, por si quieres ir a saludarlo. Vale, Robin. Si no miras yo en Trovo, vas, saludas a Fric. Dentro de las propiedades, solo deja activadas las opciones. Puede verse, puede golpearse y puede destruirse. Puede verse. ¿Puede qué? Puede verse, puede golpearse. Deja activas. Ahí están activas, ¿no? ¿O éstas? Ah, ok. Puede verse. Robin o X2. Puede destruirse. Dice. Signo de admiración, Trovo. Robin o X2. Bien. Dice. No apareció XD. Ay, qué mal, Robin. ¿Cómo vas a escribir? Signo de admiración, Trovo. Es signo de admiración, el cosito de admiración y Trovo. Todo pegado. A la actividad puede destruirse. La manzana se destruirá cuando la pelotita choque con ella. Bien. Bien, ya puede cerrar la configuración. Comprobaremos que la manzana se destruye cuando la pelotita choca contra ella. Anda, muévete. Qué potencia. Pero no te preocupes. La manzana desapareció porque la recolectamos. Hay muchos juegos que funcionan así, como se destruye un objeto en ese modo. Se supone que es porque lo guardaste. Signo de admiración, el cosito de admiración, Trovo. Todo pegado. No, Roy. Pero ¿por qué eres así? No apareció. A ver. Hay un símbolo que es rayita puntito. Ese es el símbolo que tienes que colocar. El signo de admiración. El cierre. ¿Qué? Sí, el cierre del signo de admiración. Porque la apertura es puntito hacia arriba como si fuera una I. Y el cierre es como si fuera una I hacia abajo. Ese es el signo de admiración. No escribas textualmente signo de admiración. Pero una sola manzana no da mucho. Vamos a poner unas cuantas más. Prepárate porque vamos a copiar unos cuantos. No, no es que te confío. Entonces escribo lo que estás diciendo. No, no escribas lo que estoy diciendo. Entiende que el signo de admiración es un signo. No es una palabra. XD, dice Nick. Hola Nick, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Es la primera vez que estás participando en este chat. Me presento, yo soy Miller Daco, soy colombiano, tengo 30 años. Junto con mi esposa Carito, llevamos este y su canal. Así que te invitamos a que nos sigas. Nick-YC9. ¿No? Dice. No. Nick-YC9. Dice. Miller. ¿Qué? ¿Por qué te ríes, Nick? Nick-YC9. Dice. No digas que eres Onik. Ja, 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 ja. ¿Eres Onik? De casualidad y te creaste. ¡Eres Onik! Soy Onik. Pero es la primera vez que participas en el chat. Me apareció ahí. Dice. Ya no te acuerdas. Es que ahora eres Nick. Nick-YC9. No, Onik. Dice. Ja, ja, ja. ¿Pero ya nos sigues? Bueno, no sabía que ya nos seguías ahí en trobo. Igual, Onik, te agradecemos de sobremanera. Ya que estás aquí, nos puedes seguir en la plataforma verde a Carito Gamer. Ya que estamos en búsqueda de esos 300 seguidores. Así que. Nick-YC9. En Twitch soy Nick. En Twitch soy Nick. Ok. Prepárate porque vamos a copiar unos cuantos nodos de objeto complejo. Nick-YC9. Dice. Creo que ya le di a seguir. Robin X2. Quítale todo junto, Robin. Dice. No apareció trobo. Muchas gracias, Onik. Gracias, Onik, por seguir a Carito. Nick-YC9. Robin. Dice. Robin. Prepárate porque vamos a copiar unos cuantos nodos de objetos complejos. Dice. Hola, Onik. Selecciona la manzana. Copia. Y ponla arriba en el centro. Nick-YC9. Copialo. Y ponla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Copialo. Nick-YC9. Dice. Copialo. Todos bien. Y ponla aquí. Sí, todos bien, Nick. Onik. Perdón. Nick-YC9. Las fiestas tranquilas. Sí, tranquis. Las fiestas tranquilas. Tranquis, tranquis. Con todos los protocolos de bioseguría. Ya es suficiente. No. Llega. Llegamos. Cinco manzanas. Ok. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Justo te iba a pedir que reconectoras te adelantaste. Con tantos más sanos nuestros juegos habíamos evolucionado, ¿de verdad que sí? Volvamos al lado. Programamos bastantes cosas, así que aquí conmigo ya el tercer paso. Que buen trabajo. Sabía que Anik está sanos. No apareció. No, pero Robin. Yo creo que Onik sí entiende el comando. Signo de admiración, throw. Ahí. Signo de admiración, throw. Robin X2. Dice. Se le ha buscado Hawaia al Kaki. Que buen trabajo. Que felicidad. Que escenario tan bien diseñado. Pues bien, gracias a los muros y las manzanas nos quedó un escenario bastante bueno. Eso, Onik. Gracias, Onik. Tú sí sabes. Tú sí me entendiste. Si queremos crear un juego divertido tenemos que ir paso a paso. Por ahora las manzanas desaparecen cuando las recolectas, pero haremos que pase algo más. Haremos que el juego cuente las manzanas que vas obteniendo. Uh, un conteo. Nos vemos en el próximo paso. Súper, vamos a crear un contador ahora. Contando manzanas. Que comience el cuarto paso de laberinto rodado. Signo de admiración, Discord. Ah, también Discord tenemos, Discord. Igual que en trobo, pero Discord. En el paso anterior pusimos muros de manzanas para el escenario. En este vamos a crear la regla que defina cómo se gana el juego. Y será recolectar cinco manzanas para ganar. Para estar al tanto ingresa a nuestro Discord. Eso Robin, ya vas captando. Pero tú ya estás en Discord, Robin, así que... Para poder cumplir la misión del juego necesitaremos contar cuántas manzanas hemos obtenido. Vamos a probarlo. Ok. Por supuesto, si se trata de contar manzanas, necesitamos la ayuda del nuevo contador. Selecciona el intermedio. Ok. Otros. Contador. Ya conté todos los nodos y hay un total de 17. Todos somos igual de importantes. Nodon contador. ¿Quieres que cuente el número de manzanas que vas obteniendo? Sin problema, puedes contar conmigo. Genial. Pues vamos a colocar el nodon contador a este lado. Con tu permiso, nodon contador. Para que pueda contar algo tendremos que proporcionarle una señal de entrada. Y para que pueda llevar la cuenta el número de manzanas irrecolectadas, necesitamos un nodo que envíe una señal de salida cada vez que se recolecte una manzana. Bueno, hablamos de recolectar porque es la interpretación que le damos, pero en realidad la manzana se destruye. Por lo tanto necesitamos un nodo que emita una señal de salida cuando la manzana es destruida y el número de objeto es destruido. ¡Sí! Necesitamos seguidores reales. ¡Gracias, One X to become famous! ¡Bye, followers! Accede a la entrada, ok. Cambio de estado. Objetos destruidos. ¡Hola, Juan! ¡Hola! ¿Cómo estás, Juan? ¡Hola, Juan! Hola cielo, un pajarito me dijo que estás creando un juego en el que destruyes manzanas. Técnicamente se trata de recolectar manzanas. Para el caso es lo mismo. Al menos desde mi punto de vista, mi trabajo consiste en fijarme en el momento justo de esa destrucción. ¿Cuál guión bajo guión bajo B29? Miller verás tu canal un día de estos. ¿Miller verás tu canal un día de estos? ¿Cuál guión bajo guión bajo B29? Dice. Bien. ¿Cómo así? No entendí. Pero bueno, vamos a hacerle la pregunta al aguacate mágico. Aunque no entendí la pregunta. Pero vamos a ver qué dice el aguacate mágico. ¿Miller verás tu canal en un día de estos? ¡No! ¡No! ¡No lo voy a ver! ¡No! El aguacate mágico... Juan guión bajo guión bajo B29. Ah, era cerrar. Es cerrar. Juan guión bajo guión bajo B29. Bueno, pero ella dijo que no. Espera. Que si Miller va a cerrar el canal un día de estos, el aguacate mágico dijo que no. No lo va a cerrar. Y obviamente no. ¿Cómo sería cerrar este canal tan genial que me ha traído tantas alegrías? Dice... Justo lo que queríamos. Bien. Vamos a abrir la configuración de nuevo. Acceda al menú de que se comprobará. Cerrar la opción de manzana debe quedar activa. Ok. Esto no, esto no, esto no. Y manzana. Juan guión bajo guión bajo B29. Dice... XD. Manzana. No veo manzana. ¿Dónde hay manzana? Manzana. Juan guión bajo guión bajo B29. Dice... Miller en Q consola está jugando. En la Nintendo Switch. Con un Pro Control LOL. Ya puede salir de esta pantalla. Y también de la configuración. Ahora vamos a colocar el nodo de objetos destruidos aquí. Conecta el nodo de objetos destruidos al puerto de entrada ascendente del nodo contador. Ahora sí, puedo avisar al nodo contador, si no te preocupes cielito, que no se me escapará ninguna manzana. Yo contaré la cuenta de todos los avisos recibidos. Genial, ya puede. Ya tenemos un contador de manzanas recolectadas. Ahora deberíamos hacer que el juego aparezca... Que el número aparezca en el número de la pantalla del juego. Juan guión bajo guión bajo B29. Dice... Yo estoy jugando Fornite. Qué bien, Juan. Disfruta ese Fornite. Llega al nivel máximo. Te lo deseo. Pero eso necesitaremos un nodo de objetos con número. Objeto. Objeto especial. Con número. Un placer estar aquí. No, un objeto con número. Mi trabajo consiste en mostrar el valor de entrada que reciba con un número en la pantalla del juego. Si me dice qué número tengo que mostrar, lo exhibiré lo mejor que pueda. Ahora hay que reducir su tamaño y colocarlo en algún sitio que sea fácil de ver en la pantalla del juego. Ok. Vamos a reducir su tamaño. Juan guión bajo guión bajo B29. Dice... Miller Q me recomiendas, me compro este pase de batalla o el otro Q viene. Si ya tiene... O sea, mira. Sub guión bajo K medios. Sub guión bajo K medios. Sub guión bajo K medios. A ver, Juan. De primerazo yo te diré. Sea que compres el pase de batalla en esta temporada. O lo compres en la próxima temporada. Recuerda. Por favor, recuerda. Y eso sí, revísalo. Te agradecemos muchísimo si usas el código Miller Daco. ¿Vale? No te pase como a Robin. Que compró el pase de batalla y se lo olvidó colocar el código Miller Daco. No vayas a colocar el código Choco Crispis. El código Choco Crispis no es Miller Daco. Bueno, una vez aclarado ese tema. Juan. Si ya tienes mucho nivel en esta temporada. O sea, si ya tienes cerca los 100 niveles. Yo te aconsejaría que compres este. ¿Por qué? Porque el pase viene con PAUF. Así que si tú compras... Juan guión bajo guión bajo B29. Dice. Es cool. Tengo peusto ahora. Ok, lo tienes puesto ahora. Super. Dice. No usen el código Miller, usen el código Choco Crispis. Miller Daco, usen el código Miller Daco, no Choco Crispis. Ahora, si ya tienes el código, super. Mira, si compras el pase de batalla ahorita y tienes cerca los 100, puedes conseguir lo del pase de batalla y puedes conseguir PAUF. Entonces, esos PAUF te van a dar más de lo que vale el pase de batalla. Entonces, es bueno porque vas a tener más PAUF de los que tenías antes. Y con esos PAUF que tienes antes, los ahorras, o sea, los PAUF de más, los ahorras y puedes comprar el próximo pase de batalla. Es decir, tendrías dos pases de batalla. Y en el próximo pase de batalla puedes hacer lo mismo. Es decir, puedes obtener pases de batalla gratis solamente por jugar. Solamente es con que pagues un pase de batalla, los próximos los puedes tener gratis. Dice, soy nivel 42. Ok, eres nivel 42. Yo compré el pase de batalla, creo que más o menos por ese nivel. Y es fácil subir porque ya con el pase de batalla vas a tener unas misiones que son las de Chantra. Y esas te dan muchos niveles. Igualmente, Juan, cuando podamos nos vemos en Fortnite y te explico una manera también fácil y rápida de subir niveles. ¿Vale? Entonces, hay que me la explico hoy, Ratchet. Ratchet me explicó hoy cómo subir niveles rápidamente. Dice, yo compré el pase en el nivel 1.0 de XP cara con gafas de sol. Mira, Robin compró el pase de batalla con cero de experiencia y ya casi tiene a Spider-Man Beno. Pero, Robin no usó ni Choco Crispis ni Miller Daco, así que carita triste. Y Clank Clank es el hermanito de Ratchet Qué risa, ¿no? Ratchet y Clank Pero sí, hay un chico en Fortnite que se llama Ratchet Pero qué bien Onyx sabe de Ratchet y Clank Dice, puse el código su caridad Su carita, no, con su carita Dice, Robin Malo Robin Malo Robin Malvado Robin Terrorífico En las profecias, solo la opción puede verse, debe quedar activa Eh, puede verse, ah, puede verse Vamos a cambiar también el color para que resalte más ¿Qué te parece rojo? Pero ese es el color del fondo Para cambiar el color del número Vamos a ajustar el color del fondo Frigumor se lo pasó hace poco el último que sacaron Frigumor se pasó hace poco el último que sacaron ¿En serio? ¿O Nick? ¿Ustedes tienen Playstation 5? Robin Max 2 Dice Miller dime tu manera de subir niveles Ratchet y Clank Ratchet y Clank, el último que salió Tengo entendido que es el de Playstation 5 Nick guión bajo YC 9 Dice Bueno, eh Robin Dice X3 Te voy a decir Yo como estaba subiendo niveles Entraba diariamente Hacía las misiones diarias Y hacía misiones que estuvieran de 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 los De los 7 ¿Sí? Hacía esas misiones Y ya con esas Al siguiente día Hacía las otras misiones Pero Hoy Ratchet Hoy Fue hoy No es que siempre lo estoy haciendo Hoy Ratchet me enseñó Que hay un mapa En Fortnite En el cual Uno puede obtener Experiencia Por cliquear Unos botones O sea Mucho más sencillo Pero el si me comentó No abusemos De ese Book Que tiene Fortnite Porque Podrían banear la cuenta O podían quitar los niveles No se que puedan hacer Así que lo que se hace Es únicamente Subir 5 niveles Por día Ya que más de 5 Es como mucho Y podían Identificar los de Fortnite Que estamos haciendo Un bug Entonces después Les enseño Cuál es el mapa ¿Vale? Creo que solo necesitamos Un dígito Para este juego Así que ponemos uno Ya que tenemos Vamos a cambiar La posición del eje Y E60 Punto 60 Muy bien Voy a cerrar La configuración Ahora conecta El nodo ¿Qué? Ahora Conecta El nodo Número Al objeto Ok Genial Si todo se le viene El número De avanzadas Recolectadas Debería aparecer En el mapa Después A cruzar los dedos Nuestra colección De manzanas Ahora es de No, no aparece No hay nada Ay no Ese Ese número No se ve Porque estamos Usando perspectivas Zenital Mapas de XP Bien usar mucho El mapa baneado Hasta 31 Barra 12 Barra 9 999 Hasta las 11 Y 59 Con 59 Segundos ¿Qué? No No entendí ¿Qué pasó ahí? Teníamos que cambiar La posición De número Que es este Vamos a cambiarla Ahora se puede Ver el número Desde arriba Selecciona El nodo Objeto Configuración Excede Al menú Posición Y como queremos ¿Qué número Apunte Hacia arriba? Yo creo que Debe ser Este Exacto Tienes que elegir opción Me alegra Hoy estuvimos jugando Unas partidas Con Maxim Super chéveres De escondernos Y buscar a las otras personas Super genial Y niños Ya puedes Volver a salir 356 Sí Y ahora Sí que deberíamos Poder verlo Ok Oh qué bonito Uno Dos Funciona Qué bien se ve Vamos a recolectar Las mazanas A ver si sube Sí Se ve que lleva La cuenta a la perfección Volvamos a la pantalla Ya diciendo Creo que eso es todo Por ahora El cuarto paso Fue todo un éxito Me impresionaste Cielo Felicidad Felicidad Es poder Felicidad Es poder contar La verdad es que No estuvo mal Qué difícil Pero logramos Encontrar la manera De contar las mazanas Recolectadas En el próximo paso Veremos Cómo hacer que el juego Se dé cuenta De que ya recolectamos Todas las mazanas Que se requieren Para ganar Y lo que programamos En este paso Resulta esencial Para conseguirlo Paso a paso Vamos avanzando A buen Muy buen ritmo En programación Todo lo que haces Desde el principio Sirve para construir El juego Ladrillo A ladrillo Es muy gratificante Bien Nos vemos En el próximo paso Y eso es cierto O sea En el mundo De la programación Siempre Lo que se hace Es Subdividir Las tareas En tareas Más pequeñas Y se van haciendo Una tras una Tras una Y se van construyendo Poco a poco Poco a poco Hasta que al final Se obtiene un programa Súper complejo Súper gigante A partir de todas Esas piezas Pequeñitas Que se van desarrollando Y se van construyendo Así que vamos Con el paso Número 5 Que alegría Haber llegado A este interesante Paso En el paso anterior Implementamos Un modo De contar Las manzanas Recolectadas Y ahora verás 10 puntos Para preguntar Al aguacate Mágico Te faltan 10 puntos Si ve Robin Los hubieras tenido Si no hubieras Gastado esos 9 puntos Que triste Y ahora verás Lo que tengo planeado Hacer con ese número Lo usaremos Para averiguar Cuántas manzanas Quedan por recolectar Pero eso no es todo También programaremos Ciertos cálculos Que nos permitirán Establecer las condiciones Para ganar el juego Bien A programarse De hecho Por ahora Podemos ver Que la pantalla De juego Cuántas manzanas Hemos recolectado Pero Lo que nos resultaría Más útil Es saber Cuántas Quedan por recolectar Nuestro objetivo Es que el juego Sepa Que ganaste Porque ya no queda Ninguno Lanchado Pero que no está Eliminarías Tu juego Gobleman Miller Daco Oh Que fuerte Que fuerte Robin Que fuerte Eso me pegó En el corazón Pero bueno Ya le vamos a preguntar Al aguacate Mágico Aguacate Mágico Eliminaría Mi juego De Goblin Man Miller Daco No No El aguacate Mágico Lo dijo Dijo que no Que no lo voy a eliminar Y efectivamente No lo voy a eliminar Me costó bastante trabajo O sea Créanme que Fue una semana Ardua de trabajo De lecturas Es más Es más Exacto No Les voy a traer El libro Del cual saqué Ese videojuego Para que sepan Y si ustedes quieren También lo puedan conseguir Y puedan hacer Su propio videojuego Ya se los muestro Y hola a todos Y hola a todos Pero miren Quiero que miren esto Lo observen Unity Desarrollo de videojuegos Es más Voy a ponerla en pantalla gigante Miren Unity Y C Char Desarrollo de videojuegos Luis Ruelas Luis Ruelas Mirenlo ahí Mirenlo ahí Cuán gordo Es este libro Creo que me llevó Si no estoy mal Entre una semana Y un mes Completarlo todo Y el juego Que tienen ustedes En sus manos Es producto De la lectura Y el desarrollo Robinox 2 De este libro Dice Deberían actualizar El juego Y bueno No solamente Lo que viene acá En este libro Yo le implementé Otras cositas Que no estaban Dentro del libro Para el juego Porque realmente Es como muy básico Miren La lombriz El mundo Viene con dibujitos Miren El voz El voz Y el desarrollo Ahí lo pueden ver Y bueno Es un libro Gordito Para que vean El esfuerzo Y se los estoy dando Gratuitamente Están en sus celulares En sus dispositivos Móviles Así que Aprovechenlo Disfrútenlo Y Nada Ya saben Desarrollen videojuegos Unity Por si ustedes quisieran Hacer un juego similar Ahí lo tienen Es un libro De Rama La editorial Rama Y Luis Ruelas Y Y listos Volví a dejar el libro Allá En la biblioteca Seguimos Con aquí Desarrollitos De videojuegos Con Game Builder Grash Juan Guión Bajo Guión Bajo B29 Dice Brown Cuando no echamos Uno fornite Juan Guión Bajo Guión Bajo B29 Mañana Nos echamos Unos fornites Mañana Está bien Si está bien Nuestro objetivo Es que el juego Sepa que ganaste Porque ya no Queda ninguna Más sana Por recolectar Tenemos que recolectar Cinco manzanas En el juego Hay un poco de delay Al lanzarlo Que no me acuerdo Que lanza Ah Los cuchillos Si Así viene el juego O sea Yo también sentía Como que Como que El delay Del 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 personaje Pero es 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 propio Del movimiento Que hace Para sacar el cuchillo El hace así Y lanza un cuchillo O sea No esperen Que uno lance 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 Cuchillo Porque se vería Raro El muñeco Haciendo así Entonces Él agarra Y lanza Un cuchillo Agarra Agarra Y lanza Un cuchillo Así que el juego Debe Resaltarle A cinco El número De manzanas Obtenidas Para saber Cuántas Falta Y Si vamos A restar Nos hará Falta Un nodo De cálculo Ok Cálculo Restar Mis cálculos Son rápidos Lógicos Y precisos No Donde cálculo La ciencia Y el poder Anismético Están en mi lado Restaré El número Del puerto De entrada Dos Del número Del puerto De entrada Uno Será Panko Mi puerto De salida Emitirá El resultado De cálculo Gracias por la aplicación Bien Antes que nada Lleva el nodo De cálculo Al recuadro azul Ahora conecta El nodo De contador Al puerto De entrada Del nodo De cálculo Este valor Refleja El número De manzanas Recolectadas Ahora necesito Otro valor Para mi puerto De entrada El puerto De entrada Uno Debe recibir El número Total De almacenas Así que necesitamos Un nodo Que emita El número Cinco Para enviar El número Fijo Nos servirá Un nodo De constante Acción De entrada Constante Hay una única Verdad universal Nodon De constante Que yo Y nodon De espíritu Infranqueable Estaré A tu lado Constantemente Para ayudarte En lo que necesites Que buena noticia Anda Coloca En el recuadro azul Abre la configuración Fija El valor Es cinco Uy Cinco Ya puedes Abre la configuración Cinco Jamás olvidaré De ese número Pase lo que pase Ahora vamos a conectar El nodo Constante Al puerto De entrada Uno El cinco Un buen número Hay que restar Restaré El número De manzanas Recolectadas A cinco Enviaré El resultado Donde sea preciso Genial Puede que ahora Nos queda conectar Este nodo Al nodo De objeto De número Pero antes Tenemos que seleccionar La conexión Entre un nodo Con el número Ya no lo necesitaremos Hacia que se pueda eliminar Y en su lugar Conectaremos el resultado Al nodo De número El nodo De cálculo Hará intermediario Entre los otros nodos Y procederá A los cálculos necesarios Y con eso Deberíamos poder ver Cuántas manzanas Quedan A la pantalla Del juego Juego y cinco Al empezar Se ve un cinco Qué buena señal Vamos a recolectar Todas las manzanas A ver qué pasa Tres Dos Uno Y cero Bien El número Ha bajado De cinco a cero Y tenemos Un contador Que nos indica Las manzanas restantes Pero Recordemos Que el objetivo Era que se ganara Al recoger Todas las manzanas Sigamos programando Entonces La condición Si la recoges Todas las manzanas En realidad Quiere decir Si recoges Cinco manzanas Pero ¿Cómo se enterará El juego De que Recogiste Las cinco manzanas? Muy fácil Vamos a usar Un nodo Que pueda comparar Accede A intermedio Ok Comparación Igual Sabes Que hay cosas Que no tienen igual Pues yo me encargo De compararlo todo ¿Nodón de comparación? No pude evitar Fijarme En que ahí Tienes cinco manzanas Pues envíame Pues envíame El valor Con el que debo Compararlo A mi puerto De entrada Vamos pues Primero coloca El nodo En el recuadro azul Ahora conecta El nodo De constante Al puerto De entrada Uno Del nodo De comparación Cinco Sí Ahora ya No se me olvidará Nunca Ahora conecta También el nodo Contador Al puerto De entrada Dos El nodo De comparación Y ahí Está El número De manzanas Recolectadas Todo Todo controlado Compararé El número Cinco Con el número De manzanas Recolectadas Y enviaré Una señal Cuando ambos Números coincidan En el Ahora el juego Sabrá Cuando se recolectará Toda la manzana Ajá ¿Quién edita El aguacate mágico? Genial Ahora el juego Sabrá Listo Pero falta Lo más importante El confeti Celebratorio Para conmemorar Que se recolectaron Todas las manzanas El confeti Es un efecto visual Así que vamos a añadir Un alma De la fiesta El nodo De efecto visual Objeto Objeto especial Efecto visual Confeti Aguacate mágico Te vendo unos tacos Con aguacate No ¿Cómo le vas a vender Aguacate al aguacate mágico? Eso sería Muy triste Que alegría Verte en efecto No De efecto visual Soy No De efecto visual Y vine a celebrar Tu victoria Por todo lo alto Para tan gran Ocasión Prepararé Un poco de confeti Ya verás En cuanto ganes Yo explotaré De felicidad No te preocupes Que es como Yo expreso Mis sentimientos Que dramáticos Son los nodos A veces Mejor pongámoslos Aquí en la esquina 32 8 8 7 Conecta El nodo de cooperación Con el nodo de confeti Ok Bien Pues esta parte ya está Ahora saldrá confeti Cuando recojas las 5 Manzanas Vamos a comprobarlo Consigue todas las manzanas Creo que falta algo De la perspectiva Del confeti Ay no Si Confeti Bravo El confeti aparece Al terminar de recoger Las manzanas Pero como Que falta algo No El confeti está bien Pero se queda un poco corto Necesitamos un efecto De sonido Que transmita La epicidad De haber ganado El juego Volvamos a programar Me alegra Me alegra poder decir Que existe un nodo De efecto de sonido Que saciará Nuestras ansias De espectáculo Voy a la plataforma Verde llamada Signo de admiración Trovo Vale Robin Selecciona El nodo de sonido Efecto Tachán No De efecto de sonido Llamas Si aparezco Soy un nodo Con efectos Si empiezas Una fiesta Sin mi No irás Tachán Ni Tachín Genial Colócalo en este recuadro azul Ahora voy a configuración Y en esta parte Puedes elegir Que sonido Quieres que reproduzca Vamos a acceder Al menú de voces Elige La opción exclamación Seguro que este sonido Anima mucho más Todo Bien Ya puedes salir A esta pestaña También de la configuración Ahora conectamos Al nuevo En cooperación Al puerto de reproducción A ver como quedó Anda Terminé el juego Tres Hola Robin Bienvenido a la plataforma Verde Magnífica celebración Ahora si que me siento Motivado Verdad que este Efecto de sonido Da una sensación De victoria Incluso mayor Robin X2 Dice tremendas 81 horas 81 horas Si Robin Ya podemos dar Por establecidas Las condiciones De victoria Volvamos a la pantalla Dicen Ya podemos Darlo todo Por terminado Espero que hayas Descrito Al quito paso Me sigues presionando Constantemente Eres un lince En la programación Tienes talento Y yo nunca miento Te envío mis Saludaciones Trabajamos duro Ahora el juego Puede calcular Nuestro rescate Y también hicimos Que compare el número De manzanas recolectadas Para averiguar Si se ganó El juego En el próximo paso Haremos que El juego Resulte más fácil De jugar Hasta entonces Funciones avanzadas De nodos De cálculo Como evaluar Condiciones Y el nodo De cooperación Bueno vamos Al nivel 6 Hola mirar Veo que llega Hasta el sexto paso Así me gusta En el paso anterior Conseguimos que El juego Supiera cuando Cuando el jugador Gana En esta ocasión Vamos a añadir Algunos elementos Que facilitan La jugabilidad Veamos El aspecto Tiene oro En la pantalla De juego El juego Anda bien Pero es difícil Saber Cuál es el objetivo De la primera Por eso Vamos a transmitirle Las instrucciones Al jugador Robinox 2 Dice una bolita azul Que habla Una bolita azul Que habla Es como un puntito Veamos Cómo conseguirlo Aunque hay diversos Métodos El más claro Directo es Decirlo con texto Y si queremos Que se muestre texto En la pantalla De juego Necesitaremos El nodo De objeto Con texto Selecciona objeto Objeto especial Con texto Que gran invento El texto Unos sencillos Símbolos De nominados Letras Que una vez Combinados Adquieren significado Nodón De objeto De texto El texto Es un arma Poderosa Que hay que usar Con sabiduría En este caso Para ayudar Al jugador A disfrutar De tu creación Qué gran responsabilidad Pero no te preocupes Se me ocurrió El texto informativo Perfecto Por la ocasión Sí Alerga un poco De objeto De objeto De objeto Estoy por loca Ok Ahora ahorita Configuración Editar Hay que escribir Recolecta Las manzanas Ok Recolecta Las manzanas Ya eres Robin Siu Siu No te ve Menos A ver Primero vamos a Colocar Un signo De anilación Luego vamos a Colocar Reco Leta Espacio Las Manzanas Manzanas Ay Y Terminamos Con el signo De miración No Recolecta Si Y Ahora nos queda Unos cuantos ajustes Que hacer todavía Las propiedades Deja activada Únicamente Puede verse Ok Vamos a cambiar También el color Rojo Y Blanco Y Aquí La posición Para arriba También La posición Le damos .60 Y Listo Veamos Como quedó Bravo Se puede Leer El texto Ahora ya Queda Clarísimo Cuál Es el Objetivo De nuestro Juego Te preguntarás Que falta Por hacer No Pues En el Caso Es que A simple Vista Nadie Entenderá Que Represente Este Número Pero Podemos Hacer Algo Para Aclararlo A Programarse De hecho Se Seleccionar Objeto Texto Ok Copiamos Hazlo Más Pequeño Vamos A Configuración Editar Y Que Dejo Manzanas Ah Restantes 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 Frikumor Dice Yeyou Super Saiya Yeyou Super Saiya Yeyou Super Saiya Gracias Frik Restantes Dos puntos No Si Si Se Hacerá La configuración Vamos a ver Como quedó Restantes Ok Super Mira que Acabamos Juegos Metsito Ya nadie Se va a preguntar A que se refiere El número Justo te iba A pedir Que terminaras El juego Una vez Más Me listo Elamente Quería mostrarte Que Una vez Terminado El juego No hay Forma De volver A intentarlo Lo más Sencillo Para los Jugadores Sería Que el juego Se reiniciara Automáticamente Después De haber Ganado Necesitaremos Añadir El nodo De reintentar Ok Lía Control De juego Reintentar O Colócalo El nodo Azul Ay Que rabio Que ocurre Conocen El nodo Temporizador Pues a mi Me lo presentaron Hace poco Pero Entendí Que era El nodo Temporizador Le dije Que era Muy fan Y como Me miraba Raro Añadir Me encantan Las verduras En Tempura Uff Ojalá Pudiera Conocerlo De nuevo No te preocupes Seguro que No es Para tanto Ya sé Vamos a Añadir Un nodo Temporizador Pregunta Debemos Directamente Accede Al intermedio Temporizador Lo que me sorprende Es que alguien Haya confundido Temporizador Con Temporizador No porque Me moleste Sino porque Creo que No tendría Mucho sentido Que existiera Un nodo Temporizador Ay Que grueso Bueno Da igual Lo importante Es que ya Ha quedado Claro Cuál es Mi verdadero Nobre Pues si Y ahora Podemos colocar El nodo Temporizador El recuadro Azul Abra la configuración Cambia el valor De parámetro Cuántos segundos Puede tardar La salida Dos Cierra la pestaña Configuración Ahora conecta El nodo Comparación Con este Región Bajo Gring Guión Bajo Más Que Una Nueve Ocho Tres Llego Reno Papus Hola Reno Llegaste Para despedirte Ahora el juego Debería Rince Hace dos Segundos Después de Terminar Vamos a Comprobar A reconectar Manzanas Si Genial Volvimos a empezar Mucho mejor así ¿Verdad? Anda Volvamos a la pantalla De edición ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ostras ¿Qué es eso? F papus F papus Si Mejora nuestra calidad De vida En esta última Roteca Explicar Contexto El objetivo Del juego Y hacer que el juego Se reinicie Tras haberlo completado En el próximo paso Iremos más allá Y añadiremos Trampas de teletransporte Para darle más emoción Nos veremos En el siguiente paso Bueno Nos queda El paso 7 Y el paso 8 Pero va a ser Que eso lo vamos a hacer En otro directo Porque ya vamos A terminar este Y bueno Muchísimas gracias A todos Espero les haya gustado O haya sido de su agrado Nos veremos en un próximo directo Mañana Más Con Más Find Nights and Freddy's World Y en la tarde Veremos Qué jueguitos Continuar Si continuamos Con este Programación Que está chévere Está bonito Y para que todos Aprendan Cómo es el desarrollo De los Juegos A un nivel fácil Y de entendimiento Para chicos Y bueno No siendo más Espero les haya gustado Haya sido de su agrado Nos veremos En un próximo directo Y bye Gamer Darkeros Isa aquí estás Gracias Rick Gracias Robin Gracias Reno Gracias a Matsium Gracias a Joel Gracias a Onik Dice Sao Miller Cherub Cherub Super Saiyan Yellow Arigato Saiyan Dice Que Miller Se juegue El Shadow Of The Colossus XD Shadow Of The Colossus Ahí lo tengo pendiente Ahí lo tengo pendiente Reno Pero primero Tengo que terminar Cyberpunk Tengo que terminar Assassin Tengo que terminar GTA Tengo que terminar Sekiro Así que Va a tardar Va a tardar Pero ahí lo tengo pendiente Porque si me gusta El Shadow De Colossus Así que Arigato Sayonara Nino 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 Ananana Chava Todos nos vemos En otro stream Nanino Vamos a ver si hay alguien En directo Y le hacemos una hermosa Ride A ver Quien está Por aquí Por aquí Por aquí Bueno No veo a nadie Así que Muchas gracias a todos Espero les haya gustado A ver si os ha gustado En el próximo directo Bye